Dorada como el oro, o al menos parecido, es la definición de Aurea en el diccionario. Y por este motivo la han bautizado con ese nombre, por su parecido en color al preciado metal. La Domus Aurea es ya la mejor cerveza rubia de España, un logro conseguido en los premios mundiales de la cerveza. Y sin duda, es por sus cualidades. Es una cerveza sorprendente en cuanto a su aroma. Es un aroma muy intenso, muy afrutado, frutas tropicales, frutas cítricas. 50 maestros de la cerveza artesana a nivel internacional componen el jurado que le otorga este premio. Y compiten contra unas 1.500 cervezas. Pero el jurado tenía que tener en cuenta más factores. A la vez es una cerveza muy fácil de beber. No es amarga como las India Pale Ale, tampoco es dulzona. Es una cerveza que se llama drinkability, que es muy fácil de beber, que te pide un segundo y un tercer trago. Este galardón internacional se suma a otros tantos obtenidos, entre los que destaca el premio a la mejor cerveza suave y amarga de la Guía Repsol. Un auténtico reconocimiento que eleva el valor gastronómico de la capital regional. Pues nuestro objetivo es seguir siendo la cerveza de Toledo, seguir siendo una referencia a nivel nacional también. Por su singular aroma afrutado y por su sabor suave y amargo, la Domus Aurea se merecía un oro. ¡Gracias!